Chicos, vamos con la última hora del Barça, vamos a ver las declaraciones de uno de los jugadores que más sigue el Barcelona en el mercado de fichajes en este último año de Memphis Depay, el último escándalo del VAR que ha salido a la luz hoy mismo y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos como siempre a analizar varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! A ver qué es lo que ha declarado sobre su futuro Memphis Depay y es que el holandés termina contrato, recordemos este verano de 2021 con el Olympique de Lyon y parece haber decidido ya que no va a continuar en el conjunto francés. El holandés ha rechazado todas las ofertas de renovación que le han llegado y todo apunta que acabará marchándose en cuanto termine la presente temporada. Su objetivo dicen que es ir al FC Barcelona con Ronald Koeman, pero por ahora no hay nada cerrado. Lo que sí está claro es que el neerlandés no jugará en el Barça esta temporada, ya que los Blaugrana no harán fichajes este mercado de invierno. Las elecciones se han retrasado hasta marzo por la pandemia y los tres candidatos han dado órdenes a la comisión gestora de no hacer ningún movimiento. La situación económica es complicada y los culés esperarán a que el delantero quede libre para ir a por él. Mientras tanto, el jugador sigue al pie del cañón en el Lyon, donde es el capitán y uno de los indiscutibles. Estas últimas semanas ha hablado en un par de ocasiones sobre su futuro, pero no ha despejado las dudas sobre dónde acabará en verano. En esta ocasión, el de Morden confesó cuál es su verdadero objetivo de cara a su futuro más inmediato y ha lanzado un guiño a los grandes de Europa, comentó Hussein Awar. Y yo sabemos que jugamos para un club muy grande, pero queremos ir a uno de los tres mejores clubes del mundo. Entonces, verás a Hussein, será diez veces mejor. Para mí, es lo mismo, afirmó para Canal Plus, metiendo en su mismo saco a su compañero y amigo, Hussein Awar. Unas palabras que podrían ser otro guiño al Barcelona, ya que los culés están entre los mejores del mundo. No obstante, el atacante podría referirse también a otros clubes importantes como el Bayern de Múnich, la Juventus de Turino e incluso el Real Madrid. De hecho, recientemente se ha comentado que Memphis se habría dejado querer por el conjunto blanco y habría llamado a su puerta. Los madridistas han decidido ceder a Luka Jovic este invierno y han dejado libre una plaza en su delantera que el holandés podría querer ocupar. Esta información de directo gol no está ni mucho menos confirmada, pero se asegura que desde el Madrid han rechazado su ofrecimiento. Los merengues no quieren gastar por la crisis y no harán incorporaciones a pesar de haber perdido a Jovic. Depay, por lo tanto, no jugará en el Santiago Bernabéu y habrá que esperar a ver dónde termina cuando finalice la presente temporada. Por tanto, chicos, así está el tema de Depay. Vamos a hablar ahora, chicos, ya de Leo Messi. Sí, primero vamos a ver en esta noticia un dato esclarecedor y es que ayer recibió muchísimas faltas Leo Messi desde 2016, que no recibía tantas y es que aunque Leo Messi ha sido expulsado en alguna ocasión con Argentina, nunca antes desde su debut en octubre de 2004 había visto la tarjeta roja en un encuentro con el primer equipo del Barça. Ante el Athletic tras golpear a Sierra Villalibre, Messi fue expulsado por primera vez en 753 encuentros con el Barcelona. Se enfrenta a una sanción de dos partidos como mínimo. No puso demasiados reparos Leo a la cartulina del colegiado Gil Manzano, que llevó a Messi a dar rienda suelta a su impulso. Esto atribuye en el pronto de Leo a la dureza con la que el Athletic le maniató de principio a fin. El conjunto vasco le hizo hasta ocho faltas durante el choque. Leo Messi no había recibido tantas faltas desde la final de la Copa del Rey de la campaña 15-16 frente al Sevilla. En aquel partido que también terminó con prórroga, Messi no fue amonestado, pero hubo hasta tres expulsados y hasta 11 jugadores con amarilla. Alba y Neymar decidieron en el tiempo extra. Resumiendo, desde la campaña 15-16 en adelante, Messi ha sido objeto de ocho acciones antirreglamentarias solamente en dos ocasiones. En la citada final de la Copa del Rey ante el Sevilla de Unai Emery y en la final de la Supercopa contra el Athletic. Ambas con opuesto desenlace para los intereses del argentino. Que ambas citas añadieran 30 minutos al tiempo reglamentario engordan el dato de faltas sufridas por el 10. Marcelino supo desactivar al Barça. Parar al astro argentino era clave para neutralizar al fútbol culé. De hecho, se vio un Messi menor y lejos de la portería, ya que solo intentó dos veces el disparo. Un dato bajísimo, máxime, cuando está en la campaña que más tiros a puerta está realizando por encuentro. Hacer faltas también es parte del juego y Messi lo sufrió. Y es que desde el canal, chicos, opinamos que Messi estaba ya desquiciado de tantas faltas y del juego duro del Athletic Club de Bilbao. Y al final acabó siendo expulsado. Vamos a hablar precisamente de esa jugada, chicos. Y es que el VAR ocultó una toma de vídeo sobre esa jugada, precisamente. Y es que Messi fue uno de los protagonistas negativos de la final de la Supercopa que el Barça perdió con el Bilbao. Después de ser duda hasta el último minuto, por unas molestias, pudo acabar jugando. Pero su papel fue gris y acabó emborronado tras ver la cartulina roja durante los últimos minutos de la prórroga. Faltaban instantes para que el árbitro Jesús Gilmanzano pitara el final del partido cuando Messi, víctima de la frustración, golpeó, como decimos, a Sierra Villalibre, el árbitro de la contienda. Jesús Gilmanzano no vio la acción en directo, pero fue avisado desde la sala BOR para ir a revisar la jugada en el VAR. La toma de vídeo que le enseñaron parecía bastante clara y se podía ver a Messi golpeando a Sierra Villalibre, por lo que el colegiado no dudó en corregir su decisión en la jugada y mostrarle la cartulina roja directa al capitán del Barcelona. Jesús Gilmanzano en el acta del partido escribió que Messi fue expulsado por golpear a un contrario, con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado. Ahora el comité de competición deberá estudiar las imágenes de la jugada para aplicar el reglamento en una sanción que puede ir de los 2 a los 12 partidos dependiendo de cómo se interprete. Sin embargo, tras el partido aparecieron otras tomas de vídeo de la jugada que ponen más en duda si la acción de Leo Messi fue una agresión o una obstrucción. En concreto, hay una en la que parece claro que el astro argentino no golpea a Sierra Villalibre, sino que lo aparta con fuerza para quitárselo de en medio. Unas imágenes que ponen en duda a la roja y que pueden servir para suavizar la sanción del 10 culé. Tras acabar el partido, a Sierra Villalibre rehusó la polémica, pero aseguró que Leo Messi le había agredido. Comentó en palabras textuales, no creo que tengamos que entrar en polémicas. Todos los equipos hacen falta y a nosotros también nos las han hecho. La clave es no rendirse. Messi, yo meto el cuerpo para que no se vaya hacia adelante. Se ha enfadado, me ha metido la mano en la cara y creo que ha sido agresión clara. Por tanto, chicos, esto es lo que dice Villalibre, pero aquí en la jugada, con esta nueva toma ya no está tan claro, le pone la mano en la espalda, pero como dice aquí, este usuario de Twitter igual no es ni roja. Y es que, chicos, todo esto no ha acabado con una simple expulsión. Vamos a ver la sanción que tiene Messi y es que encima, además, han arreciado las críticas a Messi precisamente por esta expulsión. Y es que para el argentino tuvo que ser mucho más duro leer lo que se dijo de él, que no la arrojan. Sí, en Inglaterra fueron comedidos en los titulares, aunque en el interior explicaron que Leo perdió la cabeza en el tiempo extra. The Guardian valoró el éxito del Athletic por encima de la frustración azulgrana y de Messi. Argentina no miró para otro lado con el crack. Messi, frustrado como nunca, tituló Ole. Otros medios fueron más pragmáticos al analizar lo sucedido. Messi y la roja de la impotencia encabezó TIC Sports. La gacheta de los sport en suelo transalpino se expresó en términos similares a los medios ingleses. Messi pierde la cabeza, puñetazo y roja. Francia centró sus críticas en el equipo y Portugal quizá por el duelo con Cristiano. Sí que se cebó con Leo, como en Italia o en Inglaterra hablaron de que Messi perdió la cabeza, tanto en récord como en abola. Por tanto chicos, críticas a Messi en todo el mundo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!